¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tengo que hacer de borreco. Chicos, gracias por la ayuda, pero creo que no está funcionando. Lo hemos intentado todo. Leche con miel, salmón a los pies, borrecos. Y es que, con tantas pantallas encendidas, los expertos dicen que la luz a luz de las pantallas de los celulares y las tabletas nos quitan las ganas de dormir totalmente. Bueno, vamos. Listo. ¿Está mejor? Espera. Este detalle. Ya sé lo que me ayudará a dormir. Recuerdo que lo había guardado aquí. Aquí no, no. Tampoco. La encontré. La manta de nada, niña. Ay, qué bonita. Me ayudó mucho a dormir cuando era solo una bebé. Cintas de cassettes. Ritual para dormir. Espera, yo conozco esa letra. Es de nada, niña. Creo que aquí, así, y listo. Probando. Uno, dos, tres. Es la voz de mi hijita. Habla, nananina. Creo que sí funciona. Ahora, empecemos ya. Quita los muebles, siéntate con las piernas cruzadas, cierra los ojos y con toda la calma del mundo, respira profundo. Y luego, di las palabras mágicas. Ensalada de lechuga con mango. Ensalada de lechuga con mango. ¡Guau! Bienvenido al mundo de la relajación. Mananina, ¿dónde estamos? Nuestra expedición en la selva amazónica. Ahora, ¿pero qué hay en la selva? Árboles. Levántate. Coloca tu talón derecho sobre el empeine izquierdo. Tus manos juntas frente al corazón. Crece como un árbol muy alto. Abre tus alas. Recuerdo una expedición que hice en el avazonas. Fue allá donde descubrí el secreto para relajarme y dormir. Recuerdo que no podía dormir. Y la selva de noche es muy oscura. Entonces, la conocí. Conocí una serpiente. ¿Una serpiente? La verdad, esta historia no es muy relajante. Era la serpiente maestra Zen. Ella me dijo, Siéntate. Pon una mano en la barriga y la otra en el corazón. Cierra los ojos y respira. Deja tus pensamientos a un lado. No pienses en... ¡Borrego! ¿Borregos? ¿Quién dijo eso? ¿Alguna vez pensaste que los borregos son una mezcla de cachorros con algodón de azúcar? ¡Qué raro! Estoy tratando de relajarme. Ya entendí, ya entendí. Quien habló ya no está aquí. Lo acabo de ver. No tienes por qué no dormir por esa causa. ¡No te gusta ver caer las gotas tan bien! ¡No pienses en nada! ¡No pienses en nada! ¡No pienses en nada! ¡No pienses en nada! ¡Somos los mejores del barrio! ¡Somos la banda más dulce del barrio de Pico Dulce! ¡Fuyante, papi, no! ¡Fuyante, papi, no! ¡Es mi luz! ¡Hola, Nino! ¡No sabes! Soñé que Nana Nina me enseñaba yoga y me contaba sobre una expedición. Y casi me duermo dentro del sueño. ¡Guau! ¡Eso es increíble, Nina! Pero bueno, ¿me podrías prestar la partitura de la banda más querida del barrio de Pico Dulce? ¡Claro que sí! Pero, ¿por qué? Es para la audición de mañana. Ellos me invitaron a mí y a todos los niños de la calle. Y la de atrás. Y la de enfrente. Y la de más atrás. Y la de más al frente. Pero... ¡Yo soy la nueva vocalista de la banda! ¡Ay, no! ¡Me invitaron para una... audición! ¡Ahora ya no dormiremos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Es que no, no aprendí a acampar! ¡Tendré que seguir ensayando hasta el amanecer! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Nina! Son las nueve. Necesitas dormir ya. ¿Y el ritual de la danina no funcionó? ¡Sí funcionó! Bueno, tengo una vocecita en mi cabeza que no me deja de hablar. Bueno, es como decía siempre, la danina. Date otra chance. ¿Y quién sabe? ¡Guau! ¡Veamos! ¡Lo intentaré! Ensalada de lechuga con mango. ¿Y si te aprendes mala letra? O si desafinas, o si te caes del escenario, o si te llegan a rechazar, ¡me rindo! ¿Entonces sigues despierta? ¡Nanamita! ¡Me alegra que estés aquí! ¡No puedo dormir! ¡No puedo cantar! ¡No puedo! ¿Sabes cuando vamos a intentar hacer algo nuevo por primera vez? ¿Cómo cantar para la banda más querida del barrio de Pico Dulce? Siempre hay un pensamiento muy pequeño, pero muy poderoso, que siempre nos dice, no puedo hacerlo, y que le encanta arruinar nuestros sueños. No dice nada, pero nananina, ¿cómo le hago para que estos pensamientos y estos miedos se queden quietos? ¿Qué pasa si te rechazan? ¿Qué pasa si te rechazan? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para vencer al monstruo del no puedo? Eres tú diciendo, ¡ah, claro que sí puedo! ¿Sí puedo? Sí puedes. Y cuando ese monstruo aparezca, lo que tienes que decir es, ¡ah, claro que sí puedo! ¡Ah, claro que sí puedo! ¡Ah, claro que sí puedo! ¿Quién pasaría si te rechazan? 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 ¡Adiós! ¡Al otro día! Hola, niño. Tuve la mejor noche de sueño. ¡Ah, vaya! ¡Mira la hora que es! ¡Mira cuánto dormiste! ¡No puede ser! ¡Perdí la hora! ¡Cálmate! ¡Reprogramaron! ¡La audición será mañana! ¿En serio? ¡Uf! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Y si vamos mañana y cantamos a dúo? ¡Claro! ¡Buena idea! ¡Entonces dame un do! ¡Doooo! ¡Doooo! Parece que el abuelo aún no se ha despertado. ¡Dos! 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 ¡Perdíais! ¡Ya todo va a navela! ¡Pera plan de ooze! ¿Lo tengo? ¡Voy a llegar! ¡Muy en esta mentira y encontrar la solución! ¡Sormir bien temprano para ir a sorbidio! ¡Estrug seism que en la noche ya nos quise contar! ¡Seguro ser libre, sino grande al외! ¡La lucha de sueño ya chocolate en fuego! ¡Aglar, los celulares es una súper idea! ¡En la noche quiero rir y energías despertar! ¡Para tener energía y mejor alcanzar! ¡No quieres aprender que se encuentre bastante de además de tema original y dislocante ¡Uff! ¡Suscríbete al canal!